Acompáñame a preparar estos brownies de red velvet y cheesecake que te van a fascinar. Yo soy la chef Ana Casanova, bienvenidos a Casanova Cooks. Para la mezcla del cheesecake vamos a mezclar 350 gramos de queso crema, 65 gramos de azúcar refinada, un huevo, una cucharadita de vainilla y mezclamos súper bien hasta que todos los ingredientes estén muy bien integrados. Ahora para la mezcla de brownie en otro recipiente vamos a integrar 3 huevos y 250 gramos de azúcar refinada, los cuales con una batidora de mano los vamos a mezclar hasta que se haga de un color muy clarito, casi casi blanco. Cuando vemos que ya esponjó y ya cambió de color es cuando integramos 180 gramos de mantequilla ya derretida y también una cucharadita de vainilla, una cucharadita de vinagre y colorante rojo según lo vayan ocupando. Yo agregué dos veces, esta es la primera vez. Ahora integramos los secos que son 120 gramos de harina y 20 gramos de cocoa en polvo y batimos de nuevo hasta que todo se integre. A veces se confunden entre cacao y cocoa. La cocoa ya está procesada y trae un poco de azúcar. Bajamos todos los ingredientes que se quedan pegados con ayuda de una espátula para que se integren completamente. Y aquí es donde vamos a rectificar el color que queremos. Si queremos que esté un poquito más rojo simplemente ponemos un poquitito más de colorante. Engrasamos un molde en el cual vamos a comenzar a vaciar primero la mezcla de brownie y después la mezcla de cheesecake. Ojo, aquí pueden hacerlo por capas o como yo lo estoy haciendo que primero hice una capa del brownie y después aleatoriamente y con un cucharón o con una espátula solo fui agregando pedacitos del cheesecake. Esto le va a dar un efecto como marmoleado entre el brownie y el cheesecake. Nada más tomen algún cuchillito, alguna cuchara o alguna espátula y van a mover su mano como haciendo espirales donde se junten las dos mezclas pero sin que se vuelva una sola mezcla. Ahora horneamos a 160 grados celsius por 25 a 30 minutos. Y vean nada más qué bonitos están. Ahora un tip buenísimo, humedezcan un poquito su cuchillo para poder hacer mejores cortes y un poco más limpios. Yo los voy a cortar en rectángulos pero igual lo podrían hacer con un molde o en el tamaño que más les guste. Terminé con un poquito de azúcar glas y cállate los ojos que ahí viene la mejor parte. Ahora sí, a darle. ¡Gracias! ¡Gracias!